No importa, no importa, hágale, hágale, sí Yo no sé si estoy agitada o asustada Cada proceso enseña algo que necesitamos aprender Bueno, hoy vamos a ir a buscar a alguien y lo vamos a sorprender Vamos a premiar a los guerreros terrenales Ahí está, ahí está, véalo, ahí está Véalo, ahí está, se tenía que meter ese bus Mire, él viene como con algo de comprar o algo, ¿de dónde vendrábamos? A ver Pare, 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 aquí, 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 aquí Yo le voy a dar una propuesta ¿Usted qué hace? Yo le regalo un minuto para mercar todo lo que usted pueda Si gusta, yo puedo hacer todo, yo me defiendo solo y todo ¿Ay cuánto años llevo trabajando mecánica? ¿Cuánto años? Yo llevo laburando mecánica de allá cuando yo tenía ocho añitos Yo llevo con mi mamá, llevo con mis hijos Dios sabe por qué le voy a ayudar hoy Vamos a comenzar Eh, ya arrancó, ya, tienes un minuto, vamos Claro, como es, pues, hágale, qué cosa le paga, no importa No importa, hágale, hágale, sí, hija, no se coja nada Que yo pago todo, hágale, sí, hija, sí Hágale, hágale, ayúdame Hágale, hágale, 37 segundos Chacau, las leones, vágale, ya, 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 ya Y SNS 9 51 segundos ¡Hágale, hágale! ¡Eche! ¡Eso, traiga más! ¡Vágan con las trajadoras! ¿Qué pasa aquí? ¡Un minuto! ¡Siga, siga, siga! ¡Vágan con las trajadoras! ¡Uno! ¡Y un minuto atrás más! ¡Vágan con las trajadoras! ¡Aquí, traiga, traiga! ¡Aquí me fijan! ¡Vágan con las trajadoras! ¡Un minuto y veintisiete segundos! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! ¡Tráigala, tráigala, tráigala, tráigala! ¡El lomo, el lomo! ¡El lomo, el lomo! ¡Ay, venga! ¡Aquí me fijan! ¡Mira el tiempo! ¡Mira el tiempo! ¡Un minuto y treinta y tres! ¡Mira el minuto y treinta y tres! ¡Vaya! ¡Está ahí tocaste! ¡Espera que... ¡Ay! Yo no sé si estoy agitada o asustada ¡Ja, ja, ja! Vamos a apagar y ahí vamos trayendo ¡Vamos a una caja! ¿Cómo se siente? ¡Uy, gracias a Dios! ¿Cómo me vas a ayudar a la gente? ¡Muchas gracias! Yo le agradezco ¡No se le agradezco! ¡Ya le agradezco y que yo lo bendiga! ¡No! ¡Está agitado o no? ¡Uy, sí! ¡Yo lo amo mucho! ¡Gracias! ¿Sabes por qué yo lo premio? Porque yo soy un perraco, un luchador ¡Un gran padre! ¡Todo lo que chola! ¡Está traiendo al supermercado! ¡Lo pagan ellas! ¡Vamos a ir echando ahí los precios! ¡Mami! ¡Cuando lleguemos a 100.000 ya no hizo para parar ahí! ¿Ya pasamos? ¡Colombia no querrá! ¡Colombia no querrá! ¡Mérdime el que le dice! ¡Pues me dice que no lleguemos a tanto! ¡Déjalo! ¡Oh! ¡Todo lo que sea! ¡Ay Dios! Dios premia a los hombres guerreros ¡No! ¡Pero el de la carne! ¡El de la carne! ¡Y le va a ir a echarme la vaca! ¡Ay! ¡Que cae va el lomo! ¡Que está encantado con ese lomo! ¡Ya va por 608.000! ¡Ay, Jesucristo Santo! ¡Está velando! ¡Ya está encantada! ¡Ese es el hombro que yo estoy encantado! ¡Ok! El pollo, el pollo. ¿Y ustedes están traiendo dos pinos? Están encartados, ¿no? 953 mil. Ay, amigo. 967 mil. Vamos a pagar 1 millón 997 mil. Por 3 mil pesos se peló el millón. ¿Atrás? ¿Estás ahí? No, van a otro lado. A otro lado. ¿Hay aquí el agua? Sí. ¿Verdad? Sí, sí, ya.